¡Cúbrele bien! ¡Quírate! ¡Ay no manches! ¡No manches! ¡Está lo que está pasando! ¿Se me llegan y haces más? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No, no, no! ¡Tú, perro, con perro! ¿Te acuerdas como te estoy sellando a volar? En las redes sociales se viralizó una imagen donde un padre al tomarle una foto a su hija en un juego en un restaurante al lado de ella parece un ser aterrador. Al ver la imagen y enseñársela a la pequeña comentó que era Beto, su amigo imaginario. Algo que es simplemente escalofriante. Vamos a verla. Adiós Un usuario de Facebook subió un evento natural que se hizo viral de inmediato por lo extraño de su contenido, ya que suele ser difícil de creer lo que se ha registrado. Vamos a verlo. Es el cielo. No Barry, es el cielo. Mira, es el cielo solo. Ay, se salió rojo en el cielo, amiga. ¿Ya lo vio? Cecilia. ¡Cecilio! 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 ¡Carla! ¡Cecilio! ¡Está flotando ahí, corre! ¡Eso está animado! ¡Core! ¡Cecilio! ¡Eso está animado! ¡Eso está animado! Toda la gente... Toda la gente... ¡Mira! 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 ¿Qué es? ¡Mira, ¿qué es? ¡Shh! ¿Qué es, cabrón? ¡Mira, como que asienta! ¡Ya valimos! ya, adiós coronavirus no, y de donde se ve la luz roja ¿quién sabe que chingado está pasando? ¿todo el mundo está afuera? en redes sociales hizo viral un caso impactante en Tonolá, Jalisco, una chica trató de incendiar su casa y dañar a su tía y también a su prima ocurrió el 28 de mayo en el fraccionamiento Hacienda Real donde vecinos reportaron ruidos extraños el lugar donde llegaron elementos de la policía, bomberos y protección civil al llegar se conoció la historia la adolescente intentó dañar a sus familiares quienes se habían resguardado en un cuarto de la casa para mantenerse a salvo sin embargo, la joven causó algunos incendios y se dañó a sí misma con un cuchillo presuntamente buscaba quitarse la vida lo extraño vino a continuación al sofocar el fuego aseguraron a la joven que un voz extraña les dijo en varias cosas a los elementos de seguridad quienes la revisaron para ver si tenía alguna herida mientras ella gritaba en redes sociales corrió rápido la noticia y los osarios comenzaron a analizar las palabras del adolescente así como las fotografías que se compartieron del interior de la casa asegurando que se trataba de un ritual satánico y que la joven al parecer estaba poseída en el momento de la noche en el momento de la noche ¿Así? ¿Así de fácil? ¿Qué hubo? ¡Buscan a volar! Ay no, Dios de mi alma. No, Dios de mi alma. El cráneo. No, 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 no. No, 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 no. Pues ahorita es lo que vamos a estar chequeando. Tú, perro bombero, ¿te acudas cómo te estoy sellando ahora? Te estoy sellando. ¿Se le da el palo? ¿Estamos acostándolo? Este es mi principio. Todo el효. No, 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 no. T variable se pergunta. No, no. No, no, no. Nada. Pero Jesucristo v. Los 57. El c. BED si Pois no, 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 no. Lo dejec. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.